Amigos, ¿cómo están? Quédense aquí con nosotros en un nuevo capítulo de Boxeo Analítico. Tenemos muchas cosas, los resultados de la pelea de Ryan García, de Gennady Golovkin, Sebastián Fundora, Shane Mosley Jr., Gabe Rosado, Mikaela Mayer y muchas otras cosas. Aquí en el bloque 1 de su programa Boxeo Analítico. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a Boxeo Analítico, su casita. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy su amigo, su pana, su brother, su servilleta, Esteban Franco, juez analista de boxeo. Y bueno, señores, amo a Darling, diría el buen Fer. Oigan, pues bueno, me imagino que vieron la pelea este sábado, que fue muy mediática, entre Ryota Murata y Gennady Golovkin. Por fin regresó Triple G al ring. Creo que dio una buena lección de boxeo. Muchos teníamos la duda si, para los que no vieron el capítulo 10 o el capítulo de la semana pasada, vayan y véanlo, vayan y véanlo. Porque estuvo, bueno, en lo particular, mi opinión era de que, como Gennady Golovkin tiene mucho tiempo sin pelear, y creo que nada más tenía una pelea en un lapso muy largo de tiempo, no sé si se iba a poder desempeñar de la mejor manera o de la manera más óptima. Y yo sinceramente decía, bueno, pues tampoco se nos haga tan extraño que Ryota Murata dé la sorpresa y gane. Porque tenía posibilidades siendo campeón de la MV, pero al final del día él también tenía una inactividad prolongada por el hecho de que se caía la pelea, se posponía, y que una y que otra y que esto, con la pelea precisamente con Triple G. Entonces, que no se nos haga tan extraño, pero bueno, ganó Triple G, le ganó a Ryota Murata por knockout técnico en el round número 7. Esta pelea fue en Saitama Super Arena, en Saitama, Japón. Para los que no se acuerden de Saitama Super Arena, no sé si alguno de ustedes se acuerde de la época dorada de Pride, Pride FC, que era la antesala o eran los antecesores de la UFC allá en Japón, donde metían 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil personas en Japón. Bueno, en esa arena fue. Fue por la unificación en peso medio del campeonato de la FIP, en campeonato de la AMB o Super Campeonato de la AMB. Me imagino que se dieron cuenta que la verdad es que Gennady Golovkin es un caballero. Sea lo que sea de cada quien, es un caballero. Una vez terminada la pelea, la verdad, mis respetos, se mostró el deportivismo ahí, se mostró la hermandad, que de alguna u otra manera el boxeo siempre manifiesta, donde Gennady Golovkin le pone la capa en señal de respeto a su atuendo, no a su tónica, sí, es su bata, a Ryota Murata. Y la verdad es que eso es una señal de respeto, es una señal de mi admiración hacia ti y gracias por compartir el ring conmigo. Y la verdad, digo, bueno, eso es algo que no se puede pasar por alto, porque yo creo que muy pocos peleadores realmente actualmente de nivel alto muestran tal calidad de respeto y tan genuino. Sin embargo, vámonos a remontar dentro de lo de la pelea. La verdad es que Gennady Golovkin entró con 40 años en esa pelea, que de hecho cumplió 40 años un día antes de la pelea. Y la verdad es que se vio bien, se vio muy bien. Lo que yo estaba viendo es que ya no corta igual el ring como lo cortaba antes. ¿Se acuerdan cómo él se movía con la guardia y los empezaba a machacar? La pegada ahí está, el punch power ahí está. El problema creo que es un poco más lento. Le siguen entrando ciertos golpes. No voy a quitar ni dar mérito. No veo una diferencia contundente entre el trabajo de Abel Sánchez y de... Brandon Jennings o Brian Jennings, que es el entrenador actual de Golovkin. No veo una diferencia sustancial que digan... No, no la veo. ¿Por qué? Porque Golovkin es un peleador que ya está hecho. Es muy difícil, es muy complicado que cambie su estilo. Pero bueno, por algo se dan las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar con Golovkin, señores? ¿Ustedes qué creen? Efectivamente, debe de venir la pelea contra Saúl Canelo Álvarez en septiembre. Obviamente, estas últimas semanas le han estado preguntando a Canelo. De que, oye, y Golovkin en septiembre. Obviamente, Canelo va a tratar de ser muy mesurado. Y no puede echar por delante las cosas ya hechas o los resultados ya hechos. ¿Por qué? Porque al final del día todavía no le ha ganado a Vibol. Y Vibol no es un costal. Vibol no es un rookie fielding. Vibol no es un yielded rim. O sea, Vibol es uno de los mejores pesos supermedios. Pesos, perdón, pesos semicompletos. 175 libras. Es uno de los mejores. Está invicto. No sé si sea el más peligroso. Más peligroso que Joe Smith, sí. Quizás menos peligroso que Arthur Beterbier. El ruso. Que tiene creo 18-0. Y las 18 son por knockout. El tema es de que, por ejemplo, Arthur Beterbier es un peleador que ya está entrado en edad. O sea, ya está grande. Tiene creo 36 años para cumplir 37. O si no, es que ya los cumplió. Entonces, no es un peleador joven. Es un peleador ya longevo. Pero es un peleador con una pegada muy, muy fuerte. Sin embargo, Dimitri Vibol, si mal no recuerdo, tiene creo 28 años. 27, 28 años. También va invicto creo como con 16-0. Entonces, tiene que pasar ese obstáculo. Y de ahí pensar en Golovkin. A ver, vamos a ponernos serios. Ustedes dirán, bueno. ¿Qué deberá decidir para generar Golovkin? Si no enfrenta al Canelo. Puede ser Jaime Munguía. Y todos otra vez con Jaime. Realmente, por ejemplo, decían, es que Golovkin le está sacando la vuelta a Munguía. Y que le tiene miedo. Mira, sí y no. Si le saca la vuelta, no le tiene miedo. Esa es mi percepción. ¿Por qué le saca la vuelta? Porque ganar y Golovkin. Esa es mi percepción. Yo siento que ellos ya le dieron la oportunidad a Jaime de subirse el ring. No la tomaron. Y ahora este Golovkin, estando ya en la recta final de su carrera, dice. A ver, señor. Yo ahorita no quiero tanto reto. Lo que quiero es ganar dinero. Porque ya va para afuera. Golovkin ya está tiempo extra en el box. Es la verdad. Sin embargo, tiene muchas cualidades. Y no parece un peleador de 40. O sea, a ganar y Golovkin ahorita le gana a un peleador de 35, 30, 25 años sin problemas. El detalle es de que ya está entrado en años. O sea, ya no es el mismo Golovkin que enfrentó la primera pelea a Canelo. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Sin embargo, no es que sea pésimo peleador. Al contrario, todavía puede ser mucho. Por ejemplo, ahorita, ¿a quién le gana a Canelo? Pero era la realidad. Por ejemplo, para mí, Golovkin, sin problemas, también te desbarata a Yildirim, también te desbarata a Rocky Fielding, te desbarata a BJ Sounders. Bueno, BJ Sounders no creo. Por los estilos, yo creo que lo boxearía. Pero aquel plan también te lo desbarata. O sea, está muy competido. El problema es de que Golovkin tendría que subir de categoría a 168 para enfrentar a Canelo. Canelo ni... Pero no baja a 167 para abajo. No baja. O sea, es 68 o para arriba, mi rey. Ya Canelo no baja peso medio. Entonces, ahí es donde se le puede complicar. La otra, por ejemplo. Vamos a poner un caso hipotético. Pelea contra Canelo en septiembre. Para mí, Canelo vuelve a ganar una decisión un poquito ya más amplia. Se me hace un poquito complicado que lo vaya a poder noquear. No es imposible. Pero se me hace un poquito complicado de que realmente puedan noquear a Golovkin. O inclusive le puedan llegar para la pelea. O sea, eso es lo mucho que yo lo hubiera. Noquear no. Pero sí le gana. La verdad es que sí le gana. Entonces, ahí va Golovkin a pelear a 100. Sube a peso super medio. Siendo campeón medio. Pierde. Se va a regresar y va a seguir teniendo los campeonatos. Ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Defender con los mejores nombres. Ahí pudiera entrar Munguía. Ahí pudiera entrar Munguía. Y tiene mucho sentido esa pelea. Porque uno diría, no, pero es que si ya pierde con Canelo, ¿qué chiste tiene? Bueno, Munguía viene por atrás. Munguía viene de las generaciones abajo y va subiendo poco a poco. Y Golovkin todavía tendría sus campeonatos. Todavía tendría que defenderlos. Entonces, si no va a ser Munguía, va a ser este muchacho, el caballo bronco, Adames. O van a ser otros peleadores. Entonces, los tendría que defender forzosamente. O al menos que diga, ¿saben qué? Ya estuvo. Y ahí los vidrios. Y los deje vacantes. Y se vaya a buscar otros nuevos retos. Lo dudo. Pero eso es lo que en teoría vendría para Gennady Golovkin. Eso yo creo que hasta aquí. Vámonos con la nota de Ryan Garcia que también regresó. Continuamos. Amigos, Ryan Garcia también regresó. Regresó este fin de semana. Él tuvo una decisión unánime contra Emanuel de Ken Boy. Pelearon en San Antonio, Texas, en el Alamo Dome. Obviamente un Alamo Dome adaptado para cierta capacidad de personas. No, 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 no era el estadio de 40 mil, 50 mil personas. No, no, no. Fue en San Antonio, Texas. Fue a 12 rounds. Y este... Gana un Ryan Garcia sin problemas. Una decisión unánime. De hecho, tiró a Tagó en el segundo round. Y todo el mundo pensábamos que iba a poder terminar la pelea. No la terminó. Hay que darle el crédito a Emanuel Tagó. Que nada más llegaba en ese momento con una derrota. Y la verdad que fue un digno rival. Sin embargo, pues salieron las ganas de Ryan de reivindicarse ante su gente. Ante el mundo del boxeo. Y creo que hizo un buen trabajo. La verdad es que creo que hizo un muy, muy buen trabajo. Y... Vamos a ver qué sigue para Ryan Garcia. Todavía a Ryan le queda mucho, mucho. Mucho, 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 mucho que probar. La verdad. Y uno dirá, bueno, ¿quién viene? Está Tank Davis. Está... Bueno, Tank Davis, Rolly Romero. Está Teófimo López. Pero Teófimo ya va a subir. Tank también está en ligero y súper ligero. Está Vasily Lomachenko. Está George Cambosos. Está Devin Haney. Hay un montón. No, no la tiene, no la tiene fácil. Está el Pitbull Cruz. Que mucha gente, hay que dejar claro esto. Mucha gente ve por encima al Pitbull Cruz y dice, no, el Pitbull lo va a desbaratar a Ryan. No. La verdad es que no creo, gente. O sea, puede que sí, inclusive lo llegue a tirar como lo llegó a tirar este Campbell. Pero no creo que le gane por el estilo. No estoy diciendo que Ryan es súper mejor peleador que él. Él es por los estilos. Es por los estilos. Tal cual no veo a un Pitbull Cruz noqueando a Ryan Garcia. Por los estilos siento yo que inclusive Ryan lo noquea. Pero bueno, yo sé que ustedes me van a querer desbaratar por esta opinión. Pero acuérdense que aquí somos analíticos y vemos las cosas desde otra perspectiva. Ahí ustedes sabrán. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Y en esa misma velada del Alamo Dome, peleó el hijo de Shane Mosley, Shane Mosley Jr. Peleó contra Gabe Rosado. El King que le dicen que su última pelea fue creo en octubre y peleó contra Jaime Munguía en Anaheim. Perdió por decisión unánime. Y en esta función, esta pelea, fue una pelea muy pareja, por así decirlo. Y gana Shane Mosley por decisión mayoritaria. ¿Qué es una decisión mayoritaria? Cuando un juez da empate y los otros dos jueces se la dan a un peleador. Gana una decisión mayoritaria a 10 rounds en peso supermedio. La verdad no fue buena pelea. Fue una pelea un poquito deslucida. Ya cuando... Los intercambios interesantes para mí se dieron en algunos finales de los rounds. Cuando suenan las maderas de los 10 segundos, ahí es cuando se empiezan a enfrascar para tratar de ganar el round. Y eso pasa mucho. Si se fijan, siempre cuando una pelea está a un nivel medio, lleva una cierta simetría. Al momento de que suenan las maderas de los 10 segundos, pum, se empiezan y se dan con todo. Pero son 10 segundos nada más. Entonces, hay muchos peleadores que piensan que con esos 10 segundos pueden dejar una impresión en los jueces. Hay algunos que les funciona, hay algunos que no les funciona. Uno de esos peleadores que hacía eso era Marco Antonio Barrera. A los 10 segundos, órale, se dejaba ir con todo. Y él mismo lo decía para poder dejar una mejor impresión en los jueces. Al momento de calificar. Entonces, yo como juez les digo, en mi caso, eso no sirve. Porque ya llevas tú mentalmente un conteo, llevas mentalmente algo. Y está bien, si das un intercambio de 10 segundos, depende de cómo conectas las cosas, etc. Pero bueno. ¿Qué sigue para Shane Mosley Jr.? La verdad es que no tiene tan buen récord. Creo que tiene 19-4, una cosa así. La verdad es que no. Y dos empates, una cosa así. La verdad es que nunca he llegado a la élite del deporte, la verdad. Sin embargo, hay que ver qué oportunidades pueda presentarse. Porque es peso supermedio. Quizás, quizás, porque es el, es el peso de Canelo. ¿Sabes contra quién? Quizás contra un Bolivitos, Katy. Le mando un saludo, pana. Contra un Bolivita, contra un, ah, contra un David Lemieux. Un David Lemieux lo destroza. Pero sí contra algún excampeón. Alguien que haya hecho algo interesante en la 168. Creo que ya puede ser óptimo para Shane Mosley Jr. Porque aparte ya está entrado en años. Y tiene que hacer algo. O sea, ya, ya, ya. No te queda de otra, mi rey. No te queda de otra. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Señores. Y también la Torre Infernal regresó al ring. Sebastián Fundora le ganó por knockout técnico en 9 rounds. A Erickson Luvin. Fue en el Virgin Hotel de Las Vegas. Fue una pelea por Showtime de PBC. Y fue por un campeonato interino super welter. Ya saben, cuando hago este tipo de... Es porque es un título que no debería de existir. Pero bueno, la semana pasada lo discutimos, ¿no? Ah, y por si no vieron esta... Sobre los campeonatos interinos, vayan y véanlo. Sebastián Luvin, donde Luvin cayó en el segundo. Y ya todos se iban inclinando a Sebastián Fundora. Y a Fundora me lo tiran en el... Me lo sientan en el 7. Entonces de ahí todo el mundo pensábamos que Sebastián Fundora ya lo iban a noquear. También Luvin, Erickson Luvin, estaba súper, súper, súper golpeado. Pero muy golpeado, muy, muy golpeado. Y terminaron parando la pelea a la esquina de Erickson Luvin en el round número 9. Fue una pelea buena. De hecho, Luvin iba ganando en las tarjetas. Fue una pelea bastante, bastante buena. Sin embargo, para mucha gente estuvo mal lo que pasó. Que estuvo mal la actuación del referee. Que estuvo mal la actuación de la esquina de Luvin. Porque estaba muy golpeado. Estaba, tenía los dos ojos cerrados. Tenía los dos ojos cerrados. Eso es, ojo, lo que yo he leído que opinan algunas personas. No estoy diciendo que sea mi opinión. Las esquinas saben por qué hacen las cosas. Para mí, estuvo bien que la hayan parado como la pararon. O sea, si le hubiesen parado un round antes o dos rounds antes, yo no chisto, ni hago gestos, ni nada. Esa es la realidad. Pero bueno, ese empezó Super Welter. ¿Qué es lo que vendría para ellos? Yo creo que a Sebastián Fundora, que aparte va invicto, yo me imagino que le van a dar la oportunidad. Y así debería de ser la oportunidad para ir por los campeonatos absolutos o por el campeonato absoluto contra el ganador de Brian Castaño contra Charlo, que se va a dar en mayo. Entonces, a lo mejor una peleita en septiembre, agosto, octubre pudiera ser buena opción. Y sería buen tiro. Lo que sí, la verdad, yo ni de broma veo ganándole a Fundora, ganándole a Charlo o ganándole a Castaño. La verdad es que no lo veo porque estuvo en varias ocasiones a punto de ser noqueado. O sea, la verdad. Pero también no le quitemos méritos a Eriksson Lubin, que de hecho iba ganando la pelea. Entonces, esto no es un adiós para él. De hecho, tendría que regresar a la hacienda del triunfo. Y la verdad, darle dos, tres peleitas buenas a Lubin, creo que lo vale y creo que se lo merece. Pero bueno, vámonos a la última nota del bloque. Y bueno, señores, ahora por parte de Top Rank, que fue en el Orange County Fair, en la feria del condado de Orange, en Costa Mesa, California. Micaela Major ganó por decisión unánime a Jennifer Hahn por la unificación de la OMB y de la FIF en peso superpluma femenil. Y pues bueno, esta Micaela Major, una exolímpica de los Estados Unidos, de Los Ángeles, California, precisamente. Siempre llevando su carrera a más, llevando su carrera a más. Creo que tiene todo para seguir triunfando y para seguir siendo esterilista esta muchacha. ¿Por qué? Porque tiene todo. Fue olímpica, es buena peleadora, creo va invicta. Algo que ahorita influye mucho, que es que esté guapa, pues está guapa. Está en un buen peso de las mujeres. Creo que está... Pues está en buen peso. Sin embargo, ya cuando las mujeres son welters, así, ya como que ya casi no las pelan. Solamente en Inglaterra, Clarice Shields, a lo mejor, de esos de peso medio, super welter, etc. Pudiera ser. Pero bueno, señores, esto fue todo por el bloque número 1. Váyanse al bloque número 2. Y si tampoco han visto el bloque número 2, váyanse al 3 también. Y si no vieron el de la semana pasada, váyanse al de la semana pasada. ¿Ok? Ahí nos vemos.